La letra de mi hermano son mía y viceversa El rey del monólogo y malcriado de Sousa Sin pausa, reversa y comparsa Mejor que Rabona de Ronaldinho en el Barça ¿Quién quiere que le cuente? Yo solo sé rimar Perdone que moleste, no quiero incomodar Se me cruzó un puente y me queda por remar Habrá alguien buena gente que me pueda ayudar A no buscar la intención de desfiarme del camino Vicio fino, mordió mi oreja tal cual Tyson En la esquina, gente maravillosa, lo madre de un manzón Soy el gusano que pudrirá la manzana de tu iPhone Quieren dinero, lugar con tus ganas de ser rapero Pa' comprar tu nuevo MacBook, corra mejor su Ryzen Te la concorta con el son del ritmo Represento al norte, el epicentro del esquismo No hay orejas, de ritmo calleja Pa' que entiendan que el rey del monólogo Rima maneja, loco los deja Tomamos decisiones complejas Desde altos pisos hasta Temuco Entiendes la moraleja Vieja tranquila en la casa Que llego pronto A ver a mi princesa y General Monty Aprendí a andar por la calle Calmaíto en mi tumbado Como decía el lombriz, tranquilito, relajado Me lo recordaba el enzo Y yo le dije siempre pienso Ser manso no es ser menso y nos fuimos pa' otro lado Ayer me enfoqué en buscarlo, no buscado Recorrerlo inhabitado, seré un poeta enigualado Hoy solo pienso en que ese tiempo he invertido, bien ganado Pues por algo me mantengo en el top ten y nada afiado Pierdo tiempo y energía en buscar ese papelito Que se hace más escaso, tanto aseguradito Pero tengo el respeto de los míos y eso es lo más bonito Y solo tengo admiración por los poetas que yo cito Cada gente ya no quiere pensar Eso es lo que yo trato de explicar Cada vez que voy a rimar Cuando me oyen altos pasan Ven que me voy a desahogar Y que solo voy a labiar de ser real Ya muchos hablaron de real Y realmente fue fatal Pues casi siempre el que lo dijo no era nada Que mi fuerza interior sea superior a lo demás Y que mi fuerza exterior me aguante siempre a la mar Las letras mías, hermanos, son mías y viceversa El rey del monólogo y malcriado de Sousa Sin pausa, reversa y comparsa Mejor que Rabona de Ronaldinho en el Barça Las letras mías, hermanos, son mías y viceversa El rey del monólogo y malcriado de Sousa Sin pausa, reversa y comparsa Mejor que Rabona de Ronaldinho en el Barça Júrame que no me escucharás solo por costumbre Rap de profesión, como adicción a la narración